Tras la suspensión de las clases en la Escuela Nuevo Latir por no contar con servicio de aseo y vigilancia, pues el Secretario de Educación ha dicho que en el momento se encuentran en un proceso licitatorio de aseo, vigilancia y transporte, que es un proceso que dura aproximadamente unos 20 días. Una vez se cumplan con todas las disposiciones presupuestales, pues se estará solucionando este problema. Lo que ha dicho el Secretario de Educación es que la idea no es suspender las clases y por lo tanto le piden mucha colaboración tanto a las familias como a la comunidad para que le ayuden a la administración municipal a salir de este proceso. El coltán es un mineral indispensable para muchos aparatos electrónicos, hace parte de uno de los más costosos y es muy escaso a nivel mundial. Por eso Colombia trabajará de la mano con China para adelantar proyectos mineros en zonas raras del país donde se encuentre este gran recurso. El anuncio se hizo durante la visita del presidente Juan Manuel Santos a su llegada a Beijing, China, el día de ayer. Sin vivienda se quedaron seis familias de Juanchaco y ladrilleros a causa de las fuertes lluvias, vientos y mareas de las últimas horas, las cuales colapsaron. En los próximos días se dispondrá de una comisión del CLOPAD para que analice cada caso, preste ayuda y haga un estudio en esta zona marítima de Buenaventura. Con la entrega de Javier Antonio Calle, alias Comba, se está diseñando un plan de acción por parte de las autoridades en el Valle del Cauca para hacerle frente a posibles retalecciones. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía Valle, el coronel Nelson Ramírez, quien además ha dicho que es posible que se generen una serie de acciones violentas dentro de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, como los machos y los rastrojos, debido a que se está dando una reestructuración dentro de ellas. A partir del 22 de mayo ingresarán 12 rutas nuevas en el plan de servicio del sistema de transporte mío y otras 15 más serán modificadas. Así lo dio a conocer Metro Cali, la cual confirmó que estos cambios se deben a una nueva terminal, automotores y cierre de algunas calzadas. Para conocer cuáles rutas serán modificadas, ingresen a nuestra página. Ya todo está listo para la gran jornada por la paz que se realizará este 10 de mayo en el norte del Cauca. La movilización partirá desde el Parque Central de Caloto a las 8 de la mañana hasta Villarrica, en donde se realizarán mesas de trabajo. Los gobernadores de Cauca, Valle, Chocó, Nariño y Guaviare confirmaron su participación.